Yo me llamo Nazarina y la cultura he estudiado y en Jugando con la Rima vivo al verso improvisado. Soy Nazarina Pelafox, soy música desde niña, sabía, no sabía que era versadora desde niña, pero lo era. Me gustaba cambiarle la letra a todas las canciones, inventar cositas que arrenaban. Y también soy gestora cultural, maestra en gestión de la cultura por la UDG, pero mi quehacer, digamos, laboral y de vida ya es el método Jugando con la Rima y lo que vaya saliendo alrededor, incluyendo presentaciones como improvisadora de versos en el mundo, porque sí me han exportado a varios lugares. En este festival, érase una vez el festival, es precioso porque incluyeron al verso oral improvisado como una de las tradiciones orales. Yo aquí voy a hacer tres cosas que me tienen bien emocionada. Uno, dar mi taller Jugando con la Rima, esta vez de forma gratuita aquí en el Museo del Café, para quien quiera venir. La única advertencia que hago es que tienen que venir desde el lunes hasta el viernes. Voy a dar además, miércoles y jueves, un taller que es improvisación de versos para el fandango. Y otra cosa que vamos a hacer es que el viernes tenemos un concierto que se llama Bohemia con Silvia y Sarina, con Silvia Santos y con Raika Do. Y lo último que yo voy a hacer aquí en Córdoba, para público en general y ojalá se dejen convencer de ir, es una charla que se llama Versa América Unida. Érase una vez el festival, érase una vez el festival, chéquense los cartelitos para que vean el programa y se dejen enamorar. Yo con un nabracadabra, se los digo otra vez, vengan a ver la palabra, vengan a Érase una vez. ¡Gracias!